Este bosque nublado es tan denso que la lluvia puede demorar hasta 10 minutos en llegar al suelo. Eso significa que los animales pueden usar sus ramas para llegar fácilmente a cualquier lugar. Los animales del docel de la selva tropical necesitan volar, saltar, deslizarse o balancearse a través de estas carreteras elevadas. Hoy nuestras tres aventureras también viajarán a través de las copas de los árboles de una manera singular, recorriendo en Tirolesa el exuberante paisaje de Monteverde. Es una experiencia que les traerá entusiasmo a algunas. Podría vivir allá arriba. Y sensaciones incómodas a otras. Estoy temblando. ¿Serán capaces de recorrer cada uno de los trayectos? Todavía falta la más larga. Desde hace algunos años viajamos juntas. Aún hay mucho que descubrir. Los seres humanos son muy crueles con los animales. Es una oportunidad de mirarlos a los ojos y conocer sus historias. Los animales rescatados aquí pueden ser liberados en la naturaleza nuevamente, donde pertenecen. Espero que las personas traten a los animales con mayor cuidado y respeto. ¡Gracias! 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 Para comenzar, les voy a explicar cómo funciona esto. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué cosas no? La primera cosa importante será la posición de su cuerpo. Tienen que cruzar los tobillos, doblar las rodillas y poner las dos manos en las barras. Su centro de masa estará aquí. Es como sentarse en una silla, ¿bien? Si estiran sus piernas, va a ocurrir que el viento las volteará o pondrán mucha resistencia al viento y las puede trabar. Así que siempre doblen las rodillas, recuéstense y chillen como un mono aullador, ¿bien? No hay propios. Bien, ¿qué debemos hacer si esto se traba? Además de orar, llorar o gritar. Bien, debes asegurarte de que esto no esté rodando. Luego sueltas las barras, te tomas del cable, te das vuelta y con las dos manos, una después de la otra, te impulsas de espaldas. Como un perezoso, ¿ok? Ojalá un poco más rápido. Si avanzan y quedan atrapadas muy lejos y no logren impulsarse porque están de vacaciones, entonces iremos a ayudarlas. Ok. Cuando quieran hacer una pregunta, siéntanse libres de hacerla, ¿ok? Ok. Si no tienen más preguntas ahora, podemos comenzar a practicar en este cable. Está bien. ¿Listas para volar? Sí, tú primero. Muy bien, vamos. Yo voy primero. ¡Y Gaby! La primera tirolesa estuvo muy buena, así que estoy lista para la próxima. Tengo un poco de miedo, pero estoy lista. ¡Ah! ¿Cómo te fue? ¡Increíble! ¡Yay! ¡Oh, vaya! ¡Oh! 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 La vista es increíble. Yo estaba tratando de concentrarme, mirando todo el paisaje sin sentir demasiado miedo. ¡Oh! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Está feliz! ¡Podría vivir aquí! Sile, ¿tienes miedo a las alturas? No, no tengo. Ah, ok. Es que dijeron que la de ahora vas a sentir que es más alta que las otras. Porque es más lenta. Sí. Ah, y puedes ver el suelo. No, no. No le temo a las alturas. Ok. Es solo que no necesito adrenalina. Está bien. Está bien. ¡Woohoo! Ah, vaya. Ah, lo logré. Lo logré. Lo hiciste bien. Fue muy rápido. Más rápido que los otros. ¿Tú crees? Sí. ¿Disfrutaste la vista? No. No. No pude. No, no pude. Podría vivir allá arriba. Fue muy rico. Ay, fue muy rico. Fue muy rico. Ja, ja, ja. Cada vez. Ja, ja, ja. Es como su primera vez. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es mucha adrenalina para mí. No necesito esta clase de estímulo. Voy a continuar, pero no lo necesito. ¿Quieres que les digamos que tú no...? No, 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 no. Voy a continuar. ¿A ti te gusta? Me encanta. Bien, bien. Pero también quiero que estés bien. Sí, sí. Somos equipo. Gracias. ¿Esta es la más larga? ¿Más extensa? La más rápida. La más... lo sé. Vas a estar bien. Vas a estar bien. ¿Podemos ir primero y te esperamos allá? Oh, bien. Da lo mismo. Quiero acabar con esto. Ok. 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 Y tú decides. Ya falta poco. Sí. Falta poco. Así que la más rápida y luego la más larga. ¿Todavía faltan tres? ¿Tres aún? La más rápida, la más larga. La más rápida, la más larga y la última. Para relajarse. Exactamente. Ok. Solo mira de reojo. No. Yo quiero ser la última de nuevo. ¿Quieres ser la última? Porque... Tú deberías ser la última. Te sentirás más cómoda. Te sentirás segura porque alguien irá a tus espaldas afirmándote. Y así no tendrás que... Sí. Deberías hacerlo. Oh. ¿Puedo ir contigo? Sí. Ella debería... Claro. Sí, sí. ¿Podemos hacer eso? Ok. Haremos eso. Buena idea. Deberías hacerlo. No tienes que afirmarte. Simplemente... Sí. Sí. Puedo hacerlo. Buena idea. Buena idea. ¡Quiero hacer el resto con este hombre! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Muy bien. ¡Lo disfrutaste! Estoy feliz. ¡Yo también! Puedo hacerlo de nuevo. Todavía falta la más larga. La siguiente es la más larga, pero también es la más lenta. Así que deben ir en buena posición, ¿ok? No van a querer atascarse allá arriba. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¡Incredible! No lo volvería a hacer. Siento que necesito tomar un break de 10 minutos y después podría seguir todo el día. ¡Fue muy bueno! Yo no. Muy bueno. Disfruté la vista y mucho, pero creo que lo que más me gustó fue ver a Gaby disfrutando las tres últimas tirolesas. ¡Oh, gracias! Realmente quería eso, escucharte decir que te gustó la vista. ¡Oh, qué listo! Gracias. Sí, estoy feliz de que te gustara. Al subir aquí, estaba tranquila y en paz, pero al ver esta torre, quería subirla. Y corrí, mi corazón latía muy rápido cuando subí la torre. Esto es vida, pura vida. Mirándolo todo a esta distancia, es como si nada más importara. Me sentí muy pequeña pensando lo grande que es Dios. Cuando vi, bueno, cada cosa que vi, Dios es poderoso y puede hacer mucho más de lo que alguien tan pequeño pueda imaginar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!